Hola, mi nombre es Ignacio Castro y junto a mis compañeras Lulmila Dabalos y Agustina Uliambre conformamos el grupo de informática, el cual el tema a tratar es el trabajo práctico número 2 que tiene la temática de Excel. Como introducción podemos decir que en el presente informe damos a conocer las teorías de las herramientas utilizadas en un Excel, lo cual es un programa del tipo de hoja de cálculo que permite realizar operaciones con números organizados en un cuadrículo. Es útil para realizar desde siempre sumas hasta cálculos de préstamos hipotecarios y otros mucho más complejos. Para ello se utilizan las cuadrículas donde en cada celda se pueden introducir números, letras y gráficos. Además explicamos el funcionamiento y el procedimiento de cómo lo realizamos. Este informe está hecho con la finalidad de compartir conocimientos a aquellas personas que carecen de este tipo de información, debido a que es un tema importante a tratar para el futuro de una profesión. En cuanto a lo que compete al trabajo en sí, el primer paso fue averiguar los datos de nuestros compañeros para luego plasmarlo en una hoja de Excel. Una vez que tuvimos toda esa información, pudimos comenzar con el trabajo, en el cual tuvimos que realizar diferentes tareas, como por ejemplo, buscar el significado de diferentes tipos de funciones, las cuales luego las utilizamos en la hoja de cálculo, como por ejemplo, las funciones de promedio de edades, la de max y min, que sirven para calcular la máxima y mínima de los alumnos, la de buscar B, el cual nos permite, como dice la palabra, buscar los barrios en donde viven los estudiantes. Además de fórmulas, también tuvimos que realizar gráficos, los cuales nos dan una estadística acerca de un tema, por ejemplo, lo de sexo, las edades y la cantidad de estudiantes. Por ende, con esto concluiríamos una breve explicación del trabajo y dejo a mi compañera que siga. Gracias. Yo soy Julián Bragostina y como se mencionó anteriormente sobre el Excel, que se dijo que este es un programa de tipo hoja de cálculo que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula, para que esto se pueda llevar a cabo se necesita una herramienta las cuales pueden ser sumar, donde este sirve para sumar todos los números que especifica como argumento, donde cada argumento puede ser un rango y las celdas de un rango pueden ser adyacentes o no, donde cada celda tiene referencia, matriz y constante, como por ejemplo, la suma puede ser A1 y A5, en él se suman todos los números que están obtenidos en la celda A1 hasta la celda A5 y una observación que se puede notar es que si el argumento es una matriz o una referencia, solo se consideran los números contenidos en ellas y se omiten a celdas vacías. Entre las herramientas del Excel también se encuentra la función derecha, donde este nos devuelve la última letra o carácter de una cadena de texto, donde sirve para devolver el último carácter o caracteres de una cadena de texto según el número de carácteres especificado, como por ejemplo, en la fórmula que sería igual a derecha entre paréntesis A1,4 y la función derecha devuelve el último carácter de la cadena del texto, ya que al omitir el segundo argumento la función supone que deseamos un solo carácter. Si por el contrario necesito extraer más de un carácter, se necesita utilizar la fórmula igual a derecha y entre paréntesis A1,100, donde esa fórmula nos devuelve los últimos cuatro caracteres del texto de la celda A1. También se encuentra en la función izquierda, donde forma parte de la función del texto de la herramienta y nos ayuda a obtener un número determinado de caracteres ubicado a la izquierda de una cadena de texto, de acuerdo a la cantidad de caracteres especificados, donde esta función tiene solamente dos argumentos, la cadena de texto de la cual se obtendrán los caracteres de la izquierda y la cantidad de caracteres que serán extraídos de la cadena de texto. Como por ejemplo, si se utiliza la fórmula es igual a izquierda y entre paréntesis A1,5, la función izquierda asumirá que solamente deseamos el primer carácter de la izquierda de la cadena de texto. También se encuentra la función extrae, donde en Excel nos ayuda a extraer caracteres que pertenecen a una cadena de texto, donde lo único que debemos proporcionar es el número de caracteres que deseamos extraer y su punto de inicio dentro de la cadena de texto. La función extrae tiene tres argumentos. La primera es la cadena del texto original de donde deseamos extraer los caracteres. El segundo es el número de la posición que ocupa el primer carácter que deseamos extraer. Y el tercero es el número de caracteres que se van a extraer del texto a partir de la posición inicial. Por ejemplo, en una celda, por ejemplo llamada B1, se introduce la fórmula es igual, extrae y entre paréntesis el número de celda. Y ya que el primer argumento de la función es la cadena de texto, se hace clic sobre la celda A1 para tener la referencia de celda. Con la fórmula extrae y entre paréntesis la celda A1. Funcionando también sobre la función Minux, esto es una función de texto y datos que se usa para convertir letras mayúsculas en letras minúsculas en las celdas seleccionadas, donde para aplicar la función Minux se sigue una serie de pasos, los cuales son en primer lugar seleccionar la celda donde se quiere ver el resultado. Por segundo lugar, se pulsa el ícono Insertar, función ícono Insertar y función que se sitúa en la barra de herramientas superior. O bien, se hace clic derecho en la celda seleccionada y se elige la opción de Insertar función en el menú. O se pulsa el ícono Función que se sitúa en la barra de fórmulas. Por tercer lugar, se selecciona el grupo de funciones de texto, datos en la lista. Por cuarto lugar, se hace clic en la función Minux y por quinto lugar, se introduce un argumento requerido. Al finalizar, se pulsa el botón Enter donde el resultado se mostrará en la celda elegida. Aquí se encuentra una función Sustituir donde esta es una función de texto y datos que se usa para reemplazar un conjunto de caracteres por un conjunto nuevo. Donde, para aplicar la función Sustituir se sigue una serie de numeraciones las cuales son 1. Seleccionar la celda donde se quiere ver el resultado. 2. Pulsar el ícono Insertar función ícono Insertar función que se sitúa en la barra de herramientas superior o se hace clic derecho en la celda seleccionada y se elige la opción Insertar función en el menú. Por tercer lugar, seleccionar el grupo de funciones Texto, Datos y la... Texto, Datos y la...